¿Qué tal? Muy buenas tardes a los seguidores de la página de tiempo.com.m Aquí nos encontramos justamente en la avenida de la cantera, cruce con Washington Lugar donde los conductores, la conductora de un vehículo de color negro y una camioneta Gala De muebles Gala, impactaron contra el muro de contención Generando bastante tráfico en la zona y bueno, necesitando la presencia de los Elementos de la policía avial, bueno, generando también fuerte tráfico en la zona Ya fue controlado, ya más bien encontraron estos muros por una máquina que se encontraba cerca del lugar Y ya abrirán el paso a los demás vehículos